Ok, queridos amigos Y las palmas arriba Hey, 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 hey Ballet Queremba, la tribulga Bienvenidos, así es Todos los amigos presentes Así es, vamos Hey Go Y la música y la cumbia, sabor 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 Yo soy, yo soy, yo soy Y dejo de llorar Y dejo de llorar Y dejo de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer a ver el concierto Y me salió de llorar de llorar, déjame cegar tus lágrimas con mi pañuelo. ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que eso iba a suceder que de que te enamoraras la primera vez? ¡Vamos, chile! ¡Venga, venga, 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 dissonante! ¡Ya tú sabes, Sartor X! ¡Vamos! ¿Cómo dices? ¡Ritmo! ¡Dice! ¡Súbete! 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 ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¡Súbete! 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 ¡Súbete!